bienvenidos amantes del pingüino estamos en minecraft story mode episodio 1 jugado desde play on linux recordad estamos jugando en play on linux os ha gustado bastante yo creía que nos iba a gustar mucho que ya lo habríais visto supongo pero bueno no ha habido bastante visitas así que lo prometido es que vamos a continuar por donde lo dejamos en el capítulo anterior recordad que estamos jugando desde play on linux en el capítulo anterior hubo un poquito de lag en el vídeo pero no es cosa del juego vale no es cosa de la versión de wine es cosa de que me equivoqué configurando la lbs lo puse con demasiado puse el vídeo creo que a 1080 60 fps es una cosa así y entonces la leo un poco vale recordad que estamos jugando desde play on linux que necesitamos más cpu para lanzarlo a pesar de que es un juego que no pide mucho al ser emulado pues estamos gastando más recursos de cpu y no podemos grabarlo ahí tampoco es necesario en verdad porque el juego bueno al fin y al cabo es un juego de pixels vale no necesitamos ni 60 fps porque no hay grandes animaciones no 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 es un fps de no es un soter ni es nada de eso no así que luego le he bajado un poquito para que vaya más fluido y ya está de poco más vamos a continuar por donde lo dejamos y ya vamos allá y ya está y ahora y ahora por la primera vez que nunca aquí en endercon estamos muy orgullosos de presentar la unión de la unión Gabriel 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 Por favor, por favor, gracias. ¿Estás conmigo? ¿Todos está bien? Um, chicos? ¿Dónde está Lucas? Pensaba que estaba justo detrás de mí. Bueno, si no está aquí, el único lugar que podrá estar es... ...está ahí abajo. Vayamos a por Gabriel, yo también voy... Vamos a por Lucas, tío. ¿Por ti? ¿Estás seguro, Jesse? Sí. ¡Rusterton, ven a buscar a Gabriel! Estamos en él, Jesse. Vamos a descubrir una manera de apuntar a Gabriel, y luego te encontrarás aquí. ¡Vamos a romper esta fiesta! ¡Voy a volver así que puedo! Vamos a buscar a Gabriel, tío. No podemos dejar a nadie atrás. Aunque nos caiga mal. Aunque nos caiga mal. Hemos venido a jugar. Ahí, ahí, ahí. Es que ve. Eh... Espera. Just sit tight, Lucas. I'll get you out. You came back just to tell me that. It's part of the plan. Stay exactly where you are is a plan. Oh my god. Perdón, gente. Ahora, ¿qué tengo que hacer aquí? Supongo que cuando vaya para allá, ¿no? Esperaremos a que dé la vuelta, ¿no? Y esté de espalda, supongo. A ver... No sé qué está pasando. Venga, date la vuelta. Vale, sale la vuelta. Se va. Se va. Salimos. Vamos a hacer... Agarramos la botella. ¿Y ahora qué? Lanza la botella. El puto cerdo. Somos... Recordad que somos la orden del cerdo. Eso es así. Puto Rubén, tío. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por volver por mí. No sabía si alguien iba a ir. No hay hombre que dejó detrás. Ese es mi monto. Creo que te doy uno. Ahí se queda atrás. Esto es como los marines americanos, igual. ¿Dónde están los otros? No sé cómo puedo ser muy raro. Un 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 raro. O sea que se va a liar aquí. ¡Oh Dios mío! El Gabriel es un poco gilipollas, ¿no? Me han dicho. Otro gilipollas, ¿no? La que robamos nosotros, ¿no? No tiene la buena. La que vamos a liar. ¡Venga! ¡Ay! ¡Claro! La Q. Hay que spamear la Q, gente. La E. ¡Claro que sí! Tenemos los huevos cuadrados. Como todo en este juego, claro. ¡Venga! ¡Joder mío! ¡Venga! Uso W para avanzar. ¡Venga! Aquel saltando ahí como un retarder. No le diría tiempo, ¿no? Me de emo. Ya te lo cobraremos. Venga, la Q, la Q. ¡Venga, la Q, la Q, la Q, la Q, la Q, la Q, la Q. Vale, tengo que esquivar, ¿no? ¡Venga, la Q, la Q, la Q, la Q, la Q. ¡Venga! Evita los obstáculos. Se separan. Se separan, ¿no? Yo con los colegas, con los colegas, gente. Gente siempre con los colegas Para lo bueno y para lo malo ¡Oh Dios mío! ¡Huera! ¡Inside del templo! La chambre de intercambio se construyó completamente de obsidio Deberíamos estar incibidos en la calle ¡Huera! ¡Si puedes entrar por el portal, te vas a ser seguro! Uh, algo no está bien aquí ¡No está listo! Perdón ¡Eh! ¡Eh! ¡Cu! ¡Eh! ¡Eh! No puedo salvarlos todos No puedo parar esto por mí mismo Necesitamos encontrar a los otros ¿Los otros? Sorrent ha estado desapareciendo por años Pero los otros ¡Tienes que buscarlos! ¡Tienes este amulet y guardarlo con tu vida! ¡Tienes que hacer esto! ¿Cómo lo voy a encontrar? ¿Cómo lo voy a encontrar a Magnus y a Eligard? ¡El amulet te guiará! ¡Tienes que hacer esto! ¡Tienes que hacer esto! ¡Tienes que hacer esto! No dejaré que te quedes ¡No se van a dejar sin ti! ¡La ganga te necesita, Jesse! ¡Va a través del portal! Si algo ocurre, te encuentro en el templo ¿A quién salvar? A Petra, claramente Vamos, no hay duda A mujer y a los niños primero ¡Eso es así! ¡Venga, toma por culo! Emocionante, ¿no? La que se ha liado Pues vas a comer mierda ahora Tenemos que arriesgada por Petra ¡Venga ya! ¡Venga ya! Vale Ya no podemos volver Toma Toma Bueno, eso es innecesaria No, no, nada No hay nada No hay nada No hay nada Aprende la lección ahora O sea, podrás compartir Gabriel No hay nada 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 Con esa storm y tu amigo ha cruzado estoy diciendo que ella es estúpida eres un cabello, tal vez pero yo sobreviví y eso es lo que importa hay más vida que sobrevivir sin sobrevivir, no hay vida en ese tonel es una red de mis cartas construidas por la orden de la piedra es tu única camino debemos ir de esa manera el tiempo está perdido, vamos no me recuerdo preguntar por tu ayuda no es por mi sí, bueno, manténlo a ti mismo no hay nada más abajo nada más de ese monstruo ¿qué fue eso? te deseo buena suerte, pero suerte no te llevará a través del nether tienes mi simpatía venga la cosa la cosa se sigue poniendo fea va un poquito de vagonetas venga, un poquito de vagonetas y lag, y lag la foto, la foto la foto ¡oh no! ¡Ahhh! 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 ¡Bien! Ok, sé o no no parece el único que ve a la que nos correga por las garras, ¿no? ¡No! ¡Los! ¡Jesse! ¡Essa es el rinvo! ¡Gracias! ¡Misparas, no te ronro me ahora! ¡Venga! 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 ¡Rubin! ¡Venga! ¡Rubin! ¿Recuerdas cómo dije que todo va a ser bien antes? ¡Venga! 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 Ahí vamos bueno gaster officially crossed off by the sea list son with gas never need to see them oh crap this is bad this is bad this is bad ha 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 que bueno is everyone okay i guess that's pretty good ditto ditto i just can't believe that petra comes down here all the time this place is awful your throat's gonna be sore later axel why we were just lucky to make it out alive it's more than most people can say their bones probably still sizzling away in that lava down there wow morbid sorry que bueno gente como hambre de tiempo can you throw up like inside your body uh-huh i know because i just did about five times wow look at this place all these tracks converge at this point you can probably get anywhere in the world from here there's the portal this is what gabriel was talking about that's our way out it must lead back to the surface the surface is also where that creature is he's right we have no idea what we're walking into it could be dangerous thanks for being so brave axel all right i'm gonna go i'm going i'm going right now jajajaja jajajaja like right right now i just need to make sure i have everything i'll need venga deja que voy yo venga que ya voy yo que soy el prota yo no a mi no me puede pasar nada bueno gente vamos a dejar aquí vamos a aprovechar este momento de tensión para dejarlo aquí y nos vemos en el siguiente video de minecraft story mode episodio 1 si queréis vale adiós